¿Alguna vez sentiste que tu crítica no era bien recibida y terminó empeorando la situación inicial? En este video vamos a brindar algunas herramientas para formular críticas efectivas y constructivas. Vamos a compartir técnicas para fomentar la colaboración y la confianza y para evitar los malentendidos y las escaladas de violencia. Nos vamos a basar principalmente en dos libros. El arte de convencer de Philippe Breton, un antropólogo francés que centra sus estudios en la antropología de la palabra y las técnicas de comunicación y Comunicación no violenta de Marshall Rosenberg, un psicólogo estadounidense que trabaja el tema de la resolución de conflictos de manera pacífica. Vamos a ver las técnicas que proponen Rosenberg y Breton, las nociones de imagen, encuadre y alineamiento y las falacias que solemos comentar cuando planteamos críticas. Marshall Rosenberg fue psicólogo y mediador y desde la década de 1960 desarrolló un método de comunicación no violenta para resolver tanto los conflictos interpersonales cotidianos como los conflictos políticos internacionales. Actuó como mediador en lugares como Israel, Palestina, Nigeria, Ruanda, Bosnia y Croacia. Rosenberg plantea un modelo de tres etapas para formular una buena crítica. La primera etapa consiste en describir con precisión lo que sucedió, evitando los juicios valorativos. Es importante no mezclar la descripción de lo que sucedió con nuestra evaluación de los hechos. Cuando nos enojamos, nos cuesta mucho separar estas dos cosas. Tendemos a describir los hechos usando juicios valorativos, como por ejemplo, siempre fuiste una persona egoísta y lo que hiciste ayer me lo confirma. Conviene empezar por describir los hechos tal como ocurrieron, por ejemplo, me dijiste que ibas a llegar puntual y no lo hiciste. Rosenberg no dice que no evaluemos nunca, pero propone hablar de los valores en una etapa posterior. En la primera etapa es importante señalar hechos concretos de la manera más objetiva y específica posible. En una segunda etapa propone expresar cómo nos sentimos frente al hecho que criticamos y en la tercera etapa hablar sobre nuestras necesidades y deseos. En estas etapas sí aparece la valoración, pero de un modo particular, porque expresamos cómo nos sentimos y qué necesitamos, en vez de hacer juicios valorativos que descalifican al interlocutor. En resumen, los tres pasos consisten en describir los hechos sin evaluarlos, expresar cómo nos sentimos y hablar sobre nuestras propias necesidades. Por ejemplo, una madre le puede decir a su hijo, estás dejando tu ropa sucia en el piso, me molesta que la habitación se vea tan desordenada, necesito que pongas la ropa sucia en el cesto. Lo que hace la madre es describir objetivamente los hechos, expresar cómo se siente y expresar lo que necesita para resolver el problema. Estos tres pasos son para la persona que plantea una crítica, pero ¿qué ocurre con la persona que recibe la crítica? El receptor puede usar su actitud y sus palabras para ayudar al emisor a cumplir con los tres pasos. Rosenberg cuenta que organizó un taller con participantes de dos países en conflicto. En una reunión, un participante acusó a Rosenberg de ser un asesino. Pensaba que, por ser estadounidense, Rosenberg debía estar de acuerdo con la política exterior de los Estados Unidos. En lugar de sentirse ofendido o de ponerse a la defensiva, Rosenberg reconoció la indignación del participante y le preguntó por sus opiniones y sus necesidades. De ese modo, el participante pudo expresar su punto de vista y Rosenberg pudo abrir un diálogo constructivo. A medida que la conversación avanzaba, el participante expresó su sorpresa de que Rosenberg pudiera entenderlo. Si Rosenberg hubiese reaccionado a la acusación inicial con una actitud defensiva, probablemente no habría logrado el mismo resultado. La empatía le permitió transformar la confrontación inicial en una oportunidad para mejorar la comprensión mutua. Rosenberg plantea otro ejemplo sobre cómo recibir una crítica. Una persona le dice, usted es un arrogante. En ese momento, uno puede elegir tomarlo como una ofensa personal o investigar los motivos. Entonces, Rosenberg dice, ¿Usted piensa que soy arrogante porque hablé media hora antes de pedirles que me hagan preguntas? El crítico le dice que no. Es porque usted simplifica demasiado las cosas. Rosenberg dice, ¿Usted piensa que no dije que el proceso puede ser muy difícil? El crítico responde que sí. Rosenberg dice, ¿Quiere que cuente ejemplos de cómo fue difícil para mí? Lo voy a hacer. De este modo, en vez de ofenderse, Rosenberg hizo preguntas y trató de entender la perspectiva del crítico. Al igual que Rosenberg, Philippe Breton propone describir sin evaluar. Sugiere algunas técnicas para tomar distancia de lo que queremos describir y reflexionar sobre la situación como si uno no estuviera implicado, sin tener una reacción emocional excesiva. Este distanciamiento se puede relacionar con la propuesta de velo de la ignorancia del filósofo John Rawls, que decía que para evaluar si una situación es justa o injusta, debo evaluarla como si yo no supiera de qué lado voy a estar. Por ejemplo, para saber si es justo que un vendedor no le informe al comprador sobre los defectos de un producto, debo ponerme en el lugar del vendedor y del comprador, en vez de limitarme a la perspectiva que más me conviene. Para distanciarnos de una situación, podemos imaginarla como si la estuviéramos mirando desde lejos, desde arriba, o desde la perspectiva de otra persona. Breton recomienda usar la relajación y la respiración profunda para no tener una reacción emocional excesiva. Cuando sentimos ansiedad, tendemos a respirar en forma rápida y superficial. Esa forma de respirar se denomina hiperventilación y tiene efectos negativos porque disminuye el oxígeno en sangre y empeora la ansiedad. La relajación y la respiración profunda permiten contrarrestar esos efectos. Veamos un ejemplo. Un hombre se muda al campo buscando paz y de pronto escucha un ruido insoportable en un aire acondicionado del vecino. Al principio tiene pensamientos violentos. Imagina que le pega al vecino, que lo amenaza, lo insulta o le hace un juicio. Después trata de calmarse y distanciarse de la situación. Se pone en el lugar del vecino y en el lugar de un observador externo. Finalmente, se reúne con el vecino y le dice sé que usted está en su derecho de tener un aire acondicionado, pero la máquina hace mucho ruido y nos molesta terriblemente. Si fuera posible reducir el ruido o cambiar la máquina de lugar, como soy yo el que se siente molesto, estoy dispuesto a correr con los gastos. El vecino prometió hablar con el instalador para buscar una solución. Tendemos a mezclar la descripción y la evaluación. Por ejemplo, si la esposa dice mi marido es una pared, esto es una metáfora que mezcla la descripción y la evaluación. No sabemos muy bien qué hace el marido y podemos imaginar que no es muy locuaz, pero al decir que es una pared, la esposa está haciendo una evaluación negativa. La frase Pedro siempre posterga las cosas mezcla la descripción y la evaluación. Para eliminar la evaluación, podríamos decir Pedro solo estudia para los exámenes la noche anterior. Cuando mezclamos descripción y evaluación, la persona solo percibe una ofensa personal. Recuerdo que en un debate de una de mis clases de filosofía, una persona quiso criticar lo que dijo otra y comenzó a enumerar sus objeciones diciendo primer asquito, segundo asquito. Iba diciendo las cosas que no le gustaban, antecediendo la frase con primer asquito, segundo asquito. Al parecer, trató de moderar el significado con el disminutivo. Era un asco, pero chiquitito. Con todo, la palabra era despectiva y de forma nada sorpresiva no tuvo un buen efecto en el oyente. Esta tendencia a mezclar la descripción y la evaluación se explica por varias causas. Un factor es que nuestro lenguaje estimula el etiquetamiento de las personas. Tendemos a clasificar los comportamientos en categorías rígidas como si fuesen cosas estables cuando en realidad son procesos variables. En filosofía, esta tendencia se conoce como reificar, que significa convertir en cosa algo que no lo es. Esta característica del lenguaje nos precede y nos influye cuando hablamos. Por eso, algunos filósofos dicen metafóricamente que el lenguaje nos habla. Cuando decimos que una persona es inteligente, torpe o irresponsable, las etiquetas sugieren que la persona tiene esa característica en todo momento y nos olvidamos de que esos atributos pueden variar mucho en distintos contextos. Rosenberg cuestiona la mezcla de descripción y evaluación con dos textos. El primer texto dice Puedo aceptar que me digas lo que hice o no hice y puedo aceptar tu juicio valorativo, pero por favor no mezcles las dos cosas. Prefiero que me digas que te decepciona cuando dejo las cosas sin terminar en vez de decir que soy responsable. El otro texto se llama Jamás vi a un niño tonto y dice Jamás vi a un niño tonto. Vi a un niño que a veces hacía cosas que yo no entendía o que no había visto los mismos sitios donde yo estuve pero no era tonto. Antes de llamar tonto a un niño detente a pensar ¿es un niño tonto o simplemente conoce cosas diferentes a las que tú conoces? Yo lo aplicaría también con los adultos porque parece haber un sesgo que tiende a convertir en tonto ante nuestros ojos a la persona que simplemente tuvo experiencias y lecturas diferentes a las nuestras ¿no? ¿Por qué reaccionamos tan mal cuando recibimos una crítica? Siempre podemos interpretar de varias formas lo que una persona dice o hace. Se llama encuadre a la forma en que interpretamos inicialmente y reencuadre al cambio de nuestra interpretación inicial. Tanto el emisor como el receptor pueden encuadrar y reencuadrar los mensajes propios y de los demás. El reencuadre busca cambiar la forma de interpretar las cosas y es una herramienta valiosa para resolver problemas porque nos permite resaltar los aspectos positivos cuando antes solo veíamos los negativos o las oportunidades cuando antes solo veíamos los obstáculos. Podemos ver un ejemplo en la película La lista de Schindler. En una escena Schindler habla con un simpatizante del alemán del bigote uso esta expresión un tanto exótica para eludir los filtros de YouTube y le dice que el verdadero poder es tener la capacidad de matar y elegir no hacerlo. Pone el ejemplo de los emperadores romanos que tenían el poder de ejecutar a alguien pero elegían perdonarle la vida. De este modo Schindler logra convencerlo de que el poder real es el de decidir no matar. El humor también suele estar basado en el reencuadre. En una oficina pusieron un cartel que decía lave su taza su madre no trabaja acá. En vez de limitarse a dar una orden la parte final reencuadra el mensaje como un comentario humorístico. El encuadre que adoptamos cuando recibimos una crítica influye en cómo nos sentimos. Dado que siempre hay varias interpretaciones posibles es importante aplicar el principio de caridad que consiste en tratar de elegir la mejor interpretación posible. Veamos un ejemplo donde hay distintos encuadres del mismo hecho. Dos amigas discuten en una reunión sobre si la Asignación Universal por Hijo se convirtió en ley o no después de una actualización en el Congreso. Una de ellas sostiene que no se convirtió en ley y la otra piensa lo contrario. Después una de ellas envía a la otra un comentario de alguien que trabaja en el tema que muestra que se convirtió en ley. A pesar de que este comentario buscaba dar evidencia sobre el tema la amiga que lo recibe se siente ofendida porque lo interpreta como un intento de dictar cátedra para imponer una opinión política. Si la presentación de evidencia se interpreta como un intento de imponerse es probable que la persona se sienta ofendida pero si se percibe como una parte valiosa de un diálogo donde cada uno debe aportar pruebas para respaldar su posición es menos probable que la persona se sienta ofendida. Es posible que una amistad se termine por un mal encuadre como en el ejemplo anterior. Ustedes podrían pensar que una amistad no debería terminar por algo tan insignificante pero tendemos a ser muy sensibles con las jerarquías y eso puede llevarnos a malinterpretar un mensaje como un intento de dominación. Compartimos con otros primates la sensibilidad a la posición jerárquica y las culturas establecen normas sobre cómo manejar los conflictos jerárquicos. El ejemplo anterior se relaciona con el concepto de alineamiento que refiere a la posición jerárquica que se establece entre las personas cuando se comunican. Los filósofos Wittgenstein, Austin y Sirle se dieron cuenta de que el lenguaje está compuesto por distintos actos de habla por ejemplo pedir, elogiar, ordenar o preguntar. Los distintos actos de habla nos ubican momentáneamente por encima, por debajo o en pie de igualdad con el otro en un sentido jerárquico. El alineamiento no es intrínsecamente bueno o malo porque eso depende del contexto y las consecuencias. Un padre puede ordenar a su hijo que no toque el enchufe para protegerlo alineándose por encima de su hijo y una persona puede pedir un vaso de agua cuando tiene sed alineándose por abajo. Eso es legítimo siempre cuando no estemos todo el tiempo dando órdenes o haciendo pedidos innecesarios. El problema es que a veces los alineamientos por arriba generan malestar como en el ejemplo de la persona que se ofendió cuando su amiga le envió la evidencia de lo que había sostenido cuando charlaron. La crítica suele adoptar un alineamiento por arriba y a veces lo único que percibe el oyente es el alineamiento. Por ejemplo, cuando formulamos nuestros deseos de manera imperativa con exigencias o reproches el receptor tiende a defenderse o contraatacar en vez de colaborar. El consejo suele ser un acto de habla problemático porque quien da un consejo se está alineando por encima del interlocutor aunque lo haga con buena intención. Es la situación típica de los adolescentes que rechazan los consejos de sus padres. Esto no implica que no haya que aconsejar pero es importante tener en cuenta los efectos del alineamiento. El elogio puede expresar distintos alineamientos. La persona que elogia puede ubicarse por arriba cuando el mensaje implícito es yo te puedo elogiar y criticar porque sé más que vos pero puede ubicarse por debajo cuando el mensaje implícito es que bien lo hiciste yo no lo podría hacer tan bien como vos. Esta ambigüedad nos permite entender por qué a veces los elogios generan emociones negativas en el receptor. Otro aspecto del alineamiento es la formación de alianzas y exclusiones. Por ejemplo si un amigo me dice mi jefe me retó por estar mirando mi email y yo le digo no tiene derecho a tratarte mal estoy alineándome con mi amigo contra el jefe y si digo está bien que te rete porque estabas perdiendo el tiempo estoy alineándome con el jefe contra mi amigo. Si me entero de que dos amigas me estuvieron criticando cuando yo no estaba presente puedo sentirlo como que se alinearon en mi contra. Cuando conversamos en familia o entre amigos es normal que surjan alineamientos momentáneos de varios en contra de uno pero si el alineamiento se vuelve rígido contra una persona se puede sentir atacada o excluida. Podemos evitar ese efecto negativo tratando de que los alineamientos cambien. La imagen personal es una representación socialmente construida de uno mismo ante los demás. Esta representación se basa en la percepción que los demás tienen de nuestras emociones palabras actitudes y apariencia. Tratamos de preservar nuestra imagen positiva frente a los demás cuando interpretamos que alguien nos desvaloriza o nos falta el respeto sentimos que está desvalorizando nuestra imagen y eso nos genera emociones muy negativas. Especialmente si la crítica se hizo en público o en una red social. Cuando alguien siente que otra persona quebró su imagen es muy difícil volver atrás. Por eso conviene tratar de preservar la imagen del otro respetando las reglas de cortesía que sugieren hacer elogios en público y críticas en privado. Esta regla no se aplica a cualquier crítica. Está bien criticar las ideas en un debate público pero las críticas personales conviene hacerlas en privado para no afectar la imagen del otro. Hay un refrán que dice a enemigo que huye construyele un puente de oro. Significa que después de una discusión conviene tratar de que el interlocutor no sienta que su imagen quedó desvalorizada. En el mundo actual es importante encontrar un equilibrio entre la responsabilidad del hablante de cuidar la imagen del otro y la responsabilidad del oyente de elegir la mejor interpretación de los mensajes para no ofenderse en exceso. Alende Botón dice que en la actualidad es muy difícil decir algo que no ofenda a alguien porque rápidamente suponemos que el interlocutor nos ofende a propósito y con una mala intención. En general sería mejor ofenderse menos y dar interpretaciones más caritativas. El arte de la civilidad consiste en trabajar juntos para argumentar las discrepancias, lograr acuerdos y aprender a vivir con los desacuerdos que no van a desaparecer. Otro concepto importante es la distinción entre comunicación positiva y negativa. Cuando tenemos mucha comunicación positiva con alguien que percibimos como bien intencionado y amistoso es raro que ante la primera discrepancia le atribuyamos una intención negativa. Aplicamos el principio de caridad y tratamos de dar la mejor interpretación posible de lo que dice el otro. Hacemos la vista gorda cuando algo nos molesta pensamos si llegó tarde seguramente es porque tuvo alguna demora si no me saludó seguramente es porque no me vio si está de mal humor es porque tuvo mal día en el trabajo. En cambio cuando hay poca comunicación positiva el otro es percibido como un enemigo y es fácil atribuirle intenciones negativas ante el más mínimo inconveniente. Decimos llegó tarde a propósito porque no le importa hacerme esperar tiene mal humor porque es una mala persona esto se debe a que tendemos a aplicar un encuadre dicotómico tanto en las relaciones personales como en la política dividimos el mundo en nosotros y ellos amigos y enemigos buenos y malos. La comunicación no se limita a lo que sucede en un momento puntual sino que depende de la historia y el contexto más amplio de cada relación por eso si queremos mejorar la comunicación con alguien no alcanza con aplicar buenas técnicas en el momento de una crítica conviene mejorar la relación en general al tener más intercambios positivos por ejemplo al hacer cumplidos y reconocer los logros del otro se construye una base más sólida así si surge una crítica se escucha con más principio de caridad y se interpreta en forma más positiva por ejemplo si alguien no me saluda pienso que está cansado en vez de pensar que quiere ignorarme bretón señala que ante las situaciones difíciles tenemos tres opciones responder con violencia huir o argumentar esta última aunque difícil es la opción más civilizada es lamentable que algunas personas traten de imponerse por la fuerza con agresiones físicas o verbales en vez de argumentar por eso circula un cartel que dice no levante la voz mejore su argumento la civilización se benefició de cuatro contribuciones de la antigua Grecia orientadas a reducir la violencia el sistema judicial el teatro la democracia y la argumentación filosófica los griegos fueron los primeros en tener tribunales para resolver problemas legales más tarde el imperio romano tomó esas ideas y las adaptó para crear su propio sistema judicial el teatro es importante porque nos permite distanciarnos de las emociones y verlas como algo perteneciente a otras personas o personajes nos ayuda a distanciarnos de las situaciones y nos permite experimentar situaciones que sería costoso vivir en nuestra propia vida lo mismo puede decirse de la literatura que nos permite vivir muchas vidas y reflexionar sobre cómo habríamos actuado en esas situaciones de ese modo podemos aprender de los errores de los personajes y evitamos cometerlos en nuestras propias vidas o al menos tratamos de hacerlo los griegos también aportaron la democracia y la filosofía que surgieron más o menos al mismo tiempo cinco siglos antes de cristo esto no es una coincidencia ya que tanto la democracia como la filosofía intentan reemplazar el uso de la fuerza física por el poder de la argumentación la gran innovación de la democracia es que nos propone resolver nuestros conflictos persuadiéndonos mutuamente en vez de recurrir al uso de la fuerza la filosofía busca mejorar nuestros argumentos identificando cuáles son legítimos y cuáles no Aristóteles inició el trabajo de analizar las falacias y es un esfuerzo que continúa hoy en día voy a mencionar algunas falacias habituales cuando hacemos críticas las falacias son argumentos persuasivos pero inválidos que se pueden comentar de forma intencional o involuntaria estamos ante un argumento cuando presentamos razones para apoyar una conclusión esas razones se llaman premisas las proposiciones pueden ser verdaderas o falsas y los argumentos pueden ser válidos o inválidos puedo construir un argumento válido con proposiciones falsas por ejemplo los chanchos vuelan Piggy es un chancho por lo tanto Piggy vuela aunque las premisas y la conclusión son falsas la estructura del argumento es válida porque deduce lo particular de lo general si digo me abandonaron mi primer novio y mi segundo novio por lo tanto todos los hombres me van a abandonar este es un argumento inválido porque generalizo a partir de muy pocos casos si digo fui al curandero y se me fue el refrio por lo tanto el refrio desapareció porque fui al curandero este es un argumento inválido porque la mejoría podría ser el resultado de otras causas por ejemplo de los mecanismos de autocuración del organismo una falacia no es simplemente decir algo falso de hecho no es decir algo falso para que haya una falacia tiene que haber un argumento con premisas y conclusión y los enunciados aislados no son argumentos pero a veces los argumentos aparecen como afirmaciones aisladas porque tienen premisas o conclusiones implícitas por ejemplo si en una discusión sobre candidatos políticos alguien dice el gobierno anterior de Pérez fue excelente se podría entender que está argumentando a favor de votar a Pérez porque valora su desempeño previo por eso el primer paso para analizar las falacias es identificar cuáles son las premisas y la conclusión una de las falacias más comunes consiste en distorsionar el argumento o la posición que se critica este argumento inválido es conocido como falacia del hombre de paja porque discutimos una versión simplificada del argumento de la otra persona y metafóricamente eso es como si derribáramos un muñeco hecho de paja que es más fácil de derribar que una persona de carne y hueso esta falacia impide discutir la mejor versión de cada argumento y genera reacciones negativas en el interlocutor veamos un ejemplo una persona dice que los enfermos deberían tener derecho a decidir libremente la posibilidad de poner fin a su vida a través de la eutanasia y el interlocutor le dice que se opone a que los médicos tengan el derecho a matar enfermos la primera persona podría cuestionar que el crítico hable de un derecho a matar enfermos porque está deformando su argumento otro ejemplo una persona dice que el alcoholismo produce muchas muertes y el interlocutor le responde que no es cierto que sea la principal causa de muerte la primera persona puede decir un momento yo no dije que sea la principal causa dije que produce muchas muertes un debate honesto requiere que las personas representen correctamente la posición del otro incluso cuando no están de acuerdo esto se puede hacer usando la paráfrasis que es expresar la posición del interlocutor con nuestras propias palabras y preguntándole si entendimos bien lo que quiere decir de este modo discutimos con una versión mejorada de su argumento y no con una versión degradada el filósofo Daniel Dennett propuso cuatro pasos para lograr este objetivo primero reflejar la posición del interlocutor de la mejor forma posible de modo que el interlocutor pueda decir gracias yo no podría haberlo dicho mejor segundo expresar los puntos de acuerdo no sólo generales sino también específicos tercero reconocer lo que se aprendió del interlocutor y cuarto recién en ese momento argumentar las críticas y objeciones en la falacia del falso dilema se plantean sólo dos posibilidades dicotómicas cuando podrían existir más por ejemplo una vecina que se encargaba de las expensas respondía a cualquier crítica diciendo entonces dejo de encargarme de las expensas después del atentado a las torres gemelas Bush dijo o estás con nosotros o estás con los terroristas responder una falacia del falso dilema requiere señalar que existen más de dos opciones el argumento ad nauseum consiste en repetir un argumento una y otra vez hasta el hartazgo en vez de presentar nuevos argumentos o aceptar el desacuerdo el objetivo es abrumar al oyente con la repetición en vez de convencer con razones válidas a veces las personas cometen esta falacia porque no aceptan que el interlocutor pueda opinar algo distinto es importante recordar que el objetivo de un diálogo no siempre es convencer al otro sería muy autoritario pretender que el otro siempre acepte nuestra opinión un diálogo puede ser valioso aunque no se llegue a un acuerdo porque puede servirnos para entender la complejidad del problema y la perspectiva del interlocutor además puede ocurrir que el otro cambie de opinión pero no de inmediato en la cultura japonesa existe un concepto llamado nemawashi que proviene de la jardinería significa cavar alrededor de las raíces de una planta antes de trasplantarla y se usa metafóricamente para describir el proceso de preparar el terreno antes de implementar un cambio aplicado a la argumentación el nemawashi significa dar tiempo para que los argumentos sean asimilados sin presionar para una aceptación inmediata la falacia ad hominem también es muy común tal vez a la más conocida y consiste en atacar a la persona en lugar de discutir su argumento es un recurso inválido porque no hay conexión lógica entre quien habla y la verdad de su mensaje por ejemplo tanto Angelina Jolie como el Papa podrían afirmar que la tierra es redonda y esto sería igualmente cierto independientemente de quien lo diga no siempre incluye insultos pueden ser frases más sutiles por ejemplo si alguien dice eso que sostenés revela tu conciencia pequeña burguesa también es una falacia ad hominem aunque no sea un insulto las falacias ad hominem nos hacen perder el foco del tema discutido y desvían la conversación hacia aspectos personales aunque pueden ser persuasivas no son válidas en una discusión honesta hace un tiempo vi un ejemplo en la televisión en un programa el entrevistador le pidió a una periodista que describiera su nuevo programa de radio ella respondió pueden escucharlo en internet el entrevistador le dijo que no tenía tiempo para escucharlo y le pidió que lo describiera la periodista respondió vos debes estar muy dolido por algo en ese momento intervino el conductor y le dijo a la periodista entrevistada ahora que te hiciste religiosa nos hablas a todos desde arriba ¿quién te crees que sos? en este ejemplo las personas se desviaron del tema que era el nuevo programa de radio y usaron comentarios despectivos que parecen formar parte de argumentos implícitos ¿cómo se responde a una falacia dominem? no recomiendo simplemente señalar que se trata de una falacia dominem a veces es lo mejor pero no siempre porque puede ocurrir que el interlocutor se ponga a la defensiva y a veces es mejor volver a focalizar en el problema y en la solución acá se podría decir aún cuando admitamos la posibilidad de que yo esté dolido eso no afecta lo que estamos discutiendo concentrémonos en el tema que es tu programa de radio las falacias a dominem no siempre incluyen descalificaciones directas a la persona hay una variante que descalifica los argumentos de la persona en vez de abordar el contenido puntual de esos argumentos por ejemplo si alguien dice tus comentarios son ingenuos está descalificando el argumento no la persona sin decir que la persona misma es ingenua pero en ambos casos se recurre a descalificaciones para desviar la atención del tema una variante de la descalificación de los argumentos se denomina falacia ad hitlerium y consiste en asociar cualquier comentario con el alemán del bigote algo que genera reacciones emocionales intensas que perjudican el diálogo por eso conviene evitar hacer comparaciones con ese tema a menos que se esté hablando específicamente de eso otra variante es cuando se utiliza la frase esa es tu opinión para desacreditar el punto de vista del oponente sin dar argumentos pero el hecho de que sea la opinión de una persona no implica que sea verdadera ni falsa por otra parte la frase esa es tu verdad y esta es mi verdad es errónea porque la verdad o falsedad de una afirmación no depende de quién opina sino de cómo se relaciona la afirmación con la evidencia si queremos criticar lo que dice el otro lo mejor que podemos hacer es centrarnos en la mejor versión del argumento y no en la persona después uno puede cambiar de tema y discutir los rasgos personales Rousseau fue pionero de la filosofía en la educación moderna y dejó a sus hijos en el orfanato señalar estos hechos no es una falacia cuando estamos hablando de la incongruencia entre la vida y la obra de Rousseau en cambio si intentamos desacreditar la filosofía de Rousseau diciendo que dejó a sus hijos en el orfanato eso sí sería una falacia porque no hay una conexión lógica entre sus acciones personales y lo verdadera o falsa que pueda ser su teoría posible que todos estemos de acuerdo con las técnicas que estuvimos viendo pero lo difícil es ponerlas en práctica cuando nuestras emociones se activan y reaccionamos de manera automática suele ser particularmente arduo para entrenarnos habría que hacer ejercicios prácticos desde la infancia y la adolescencia dos personas podrían discutir sobre un tema polémico y un observador podría identificar los errores y dar recomendaciones técnicas voy a terminar haciendo un resumen de algunos rasgos de una buena crítica no conviene apuntar a la identidad del interlocutor porque eso lo pone a la defensiva como dice el refrán ser duro con el problema y blando con la persona evitar las generalizaciones diciendo siempre o nunca evitar mezclar la descripción y la evaluación y no usar etiquetas que no admiten posibilidad de cambio es mejor expresar deseos y necesidades en primera persona en vez de reproches en segunda persona por ejemplo en vez de decir vos pasas demasiado tiempo en el trabajo podemos decir a mí me gustaría que pases más tiempo con los chicos conviene moderar la cantidad de críticas porque si una persona recibe muchas críticas a la vez no puede manejarlas es preferible poner prioridades y tratar solo uno o dos temas por vez señalar la conducta en forma muy concreta y no con generalizaciones por ejemplo en vez de decir quiero que seas más ordenado decir me gustaría que ordenes los papeles del escritorio suele ser mejor focalizar en las conductas que queremos incrementar más que en los rasgos negativos que queremos reducir por ejemplo en vez de decir siempre dejas la pileta sucia decir me gustaría que limpies la pileta del baño después de afeitarte en vez de decir no me gusta tu tono decir me gustaría que podamos hablar de este tema con calma tener sentido de la oportunidad los griegos usaban la palabra kairos para el tiempo subjetivo y kronos para el tiempo objetivo hay momentos más adecuados que otros para hacer una crítica en lo posible conviene no hacerlo de noche porque estamos muy cansados y con menos tolerancia a veces la impaciencia nos lleva a no contenernos y a generar una escalada de agresiones cuando sería mejor decir déjamelo pensar mejor hablemos cuando estemos más tranquilos algunas personas eligen hablar en un bar porque saben que ahí no van a gritar mientras que en sus casas pueden terminar a los gritos es importante tratar de entender al otro antes de hacer una crítica incluso si no estamos de acuerdo podemos tratar de entender su punto de vista conviene evitar el uso de la palabra pero si decimos te entiendo pero parece que anulamos lo anterior podemos agregar nuestra perspectiva sin decir el pero también conviene evitar la creencia de que la violencia se justifica cuando hubo injusticias previas muchas personas piensan que sólo la iniciación de la violencia es objetable y justifican la violencia reactiva como una forma de castigo pero la violencia como respuesta a injusticias pasadas tiende a perpetuar los ciclos de violencia a menudo es difícil determinar quién inició el ciclo y cada parte puede creer que su violencia es sólo una respuesta a la del otro el deseo de venganza no resuelve el problema y agrega un problema nuevo conviene evitar el uso de ironías y tener cuidado con el tono de voz en la comunicación cara a cara la entonación y la sonrisa pueden indicar que un comentario no tiene intención de sonar agresivo en la comunicación por internet se pierde la parte no verbal y pueden surgir malentendidos por eso es importante usar emoticones matizadores y aclaraciones bueno esto es todo por hoy si esto les pareció demasiado práctico para ser considerado filosofía es que no habían tenido ocasión de conocer más de cerca a la filosofía práctica que como supo advertir Aristóteles y como solemos decir a menudo en este canal conjuga ideas teóricas generales con situaciones prácticas concretas agradecemos a quienes hayan llegado hasta aquí por acompañarnos y agradecemos muy especialmente a nuestros patrocinadores a nuestros micromecenas los que hacen aportes en Patreon porque ayudan mucho a la continuidad de este canal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!